Vamos con tres noticias del Barcelona, empezamos por una de mercado de fichajes. Garnay Chukwemeca es uno de los deseos del FC Barcelona para reforzar la plantilla culés, y es que se trata de un centrocampista muy joven de tan solo 17 años, del que se esperan grandes cosas. Los azulgranas quieren ser los primeros en anticiparse, pero no son los últimos en la puja, y es que hasta tres equipos más pujan con el conjunto de Xavi Hernández para hacerse con el talento del Aston Villa. Desde hace varios días pudimos saber que Chukwemeca era uno de los descartes del equipo de Steven Gerrard, que no ha contado con él para la pretemporada del cuadro británico. Es por eso que el equipo inglés está dispuesto a escuchar ofertas tras el interés de varios clubes importantes. El valor de mercado del joven es de 6 millones de euros, pero el Aston Villa demanda 23 millones, una suma muy superior a lo esperado y más tratándose de un descarte. Por tanto, así está la opción de este joven jugador del Aston Villa que está en la mira del Barcelona. Vamos ahora a hablar de Pedro y González, que ha sorprendido a la prensa respecto a los fichajes del Barcelona para esta próxima temporada. Empezó de forma arrolladora el Barcelona su mira americana de pretemporada. El conjunto a su grana pasó por encima del Inter Miami y consiguió una bultada, victoria por 0-6. Fue un buen partido para Rafinha, quien debutó con un gol y dio dos asistencias. Al término del choque, Pedro y González atendió a los medios del club para analizar cómo ve la siguiente temporada y se mostró bastante ilusionado. Además, el medio centro canario se refirió también a los fichajes y la reciente llegada de Lewandowski. Queríamos empezar con buena dinámica. Estamos contentos con la victoria. Me he sentido bien. Ahora hay que coger ritmo. He disfrutado mucho aquí y esta gira para coger ritmo y disfrutar del ambiente de aquí, que es una locura, dijo el ex de las palmas. Luego destacó las incorporaciones. Aún no he tenido la oportunidad de hablar con Robert, pero sabemos de lo que está hecho. Los fichajes nos dan mucho. Los que vengan serán bienvenidos. Si son de esta calidad, pues mejor. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de otro de los jóvenes de Barcelona. En concreto, del defensa Oscar Mingueza. Oscar Mingueza no continuará en el Barcelona de cara a la próxima temporada. Xavi Hernández decidió no tenerlo en cuenta para la pretemporada en Estados Unidos y la directiva le está buscando salida en este mercado. Sin ir más lejos, en las últimas horas aparecieron cuatro equipos que están dispuestos a quedarse con los servicios del defensa español. Celta de Vigo de España, Genoa de Italia, Offenheim de Alemania y AEK de Atenas, Grecia. El Barcelona, por su parte, pretende 5 millones de euros para vender sus derechos de manera definitiva y hacer caja con la salida de Mingueza, quien casi no tuvo oportunidades desde la llegada al banquillo. Según lo que informó Mundo Deportivo, estos cuatro equipos estarían dispuestos a hacer un esfuerzo por sus servicios, pero lo cierto es que el lateral prioriza seguir en el fútbol español para acelerar su adaptación. Por tanto, estas son las alternativas del canterano en el mercado de fichajes.